¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bueno, el día de hoy vamos a hacer una nueva misión, la cual es Completa misión desde Clark Kent Batman blindado o Best Boy Bueno, para esta misión vamos a tener que irnos A uno de estos lugares de aquí Bueno, vámonos para allá Bueno, para esta misión vamos a caer En Almera afligida Vale, ahora lo que vamos a hacer es ir a buscar al chico ¿Ves? Ya que está cerca del puente Por acá, vale, aquí está en el puente Ahora sí vamos a hacer la misión con él Para que se recibe daño a un jugador y sobrevive Y ponte a 99 en un bay Y ahora lo que hacemos es comprar una grieta Y nos vamos cerca de Semillero Sagrado Que está por el lugar de aquí Vamos a irnos a ese lugar de allá, como pueden ver Estoy marcando Bueno, ahora lo que hacemos es coger el Ferrari Y nos vamos para hacer la misión al 99 Como decía ahí en el Chico Bestia Rápido, porque hay gente Le va a seguir Ahora lo que tenemos que hacer es aumentar nuestra velocidad Nuestro Ferrari Y le damos al máximo Como pueden ver se cumplió la misión Ahora sí nos falta hacer una misión más Así completar la misión y obtener a Superman Vale, como pueden ver aquí en el mapa Nos vamos a ir cerca del complejo corriente En donde está la Pixervia Y ahí lo van a encontrar a Superman Hola Superman Aquí van a encontrar a Superman Y van a elegir la misión de visita La nave nodriza o un bioma alienígena Ahora vamos a visitar al bioma alienígena Ustedes se preguntarán por qué a mí no me sale esa misión Para hacerlo con Superman Es que ya lo había hecho Y hasta que no lo hagan No van a poder hacer otra misión Con Superman o Clark Kent Así es que nos vamos a hacer la misión Del bioma alienígena ahora Dale Tenemos que ir entonces al ya Aquí, aquí es A ver, espera Aquí es En semillero sagrado Como pueden ver Acabamos de cumplir la misión Espero les haya ayudado de mucho Este video Bueno amigos Espero les haya gustado el video Y si fue así No olviden de agregar un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver Cada uno de nuestros videos Que estaremos subiendo Durante todos los días de la semana Y no olviden también De compartir el video Nos ayuda de mucho Eso me motiva a seguir adelante Con nuestro canal Bueno Se les agradece mucho por su apoyo Con ustedes será Hasta el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!